Cada que defiendo al cine mexicano me dicen pero ¿por qué voy a pagar con mis impuestos películas que no me gustan? O cada que recomiendo una película me dicen bueno, esta vez le daré la oportunidad al cine mexicano. Y pues claro, ¿cómo va a estar la gente consumiendo cine mexicano si solo ubican a tres personajes o cuatro o cinco actores los mismos de siempre en cartelera? Hay una labor titánica para quitarle el estigma al cine mexicano y es que cada sexenio tienen que luchar por la supervivencia de estos estímulos y no, no existiría. Así lo declaró la directora del IMSSINE que dijo que sin apoyos el cine mexicano no existiría y la directora de la MAC dijo se tiene que reformar la ley cinematográfica o todo lo que esté en torno al marco cinematográfico para que entre en el mercado porque el cine mexicano no es sustentable se tiene que hacer un equilibrio entre historias, personajes, producción y taquilla para que se consuma y que cada sexenio no sea la misma historia de luchar por su supervivencia es decir, que se vuelva sustentable y satisfaga la demanda del pueblo mexicano que es quien paga los impuestos para que se realicen estas películas que de una u otra forma no están gustando y por ello no van al cine o no tienen tiempo en pantalla para poder apreciar todo el cine que se está produciendo La labor es titánica pero soy Jimena Lado y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir ¡Gracias!